¿Por qué la libertad financiera empieza con un solo hábito? Hoy te voy a revelar porque, mira, hace 10 años leí este libro que decía el hábito número 2 que te impide generar dinero, que te impide la libertad financiera. ¿Y sabes cuál es? Tener una filosofía del dinero fácil. A veces sé que muchas personas no están de acuerdo con lo que te voy a decir, pero el dinero realmente hay que trabajarlo, hay que esforzarse, hay que dedicarle tiempo, tenemos que invertir tiempo, dinero, esfuerzo, energía y sobre todo mantenernos con paciencia, persistencia y constancia todos los días, todos los días. La naturaleza es sabia y cuando recibes, recibes a montones. Así que esta filosofía de que el dinero es fácil, eso no funciona. Así que queda revelado el secreto más grande de la historia, ¿cómo le parece? Y si estás cansado de que todos estos hábitos controlen tu vida porque quieres dinero fácil, entonces te invito a que estés en mi evento el día 16 de noviembre. Escríbeme para mandarte la información y nos vemos en ese workshop de el Mastermind Reprograma tu ADN cuántico. Te llevaré el libro.